Bueno, estamos tras el empate 0 a 0 entre Ito y Sengó y Trocha, con la arquera Pilar Christensen y con la 10, una de las figuras y la goleadora, Jorgelina Landini. Bueno, preguntarle primero sus sensaciones de este empate. Bueno, fue un partido complicado, nos atacaron bastante, pero creo que supimos defender la pelota con toda la guerra que teníamos y, bueno, dio su resultado un empate. Hubiésemos querido ganar, por supuesto, pero nos sacamos un punto importante. Fue valioso teniendo en cuenta que hoy venían con vallas bajas, apenas una suplente. Sí, la verdad que sí y, bueno, supimos sacarlo adelante. Nos costó, obviamente, pero bueno, supimos mantenerlo ahí y vinimos a ganarlo, pero bueno, se nos surgió así y, bueno, peor hubiese sido perderlo, pero luchamos todas y nos llevamos un punto. Demasiado. Bueno, acaban de terminar la primera ronda. ¿Cómo se imaginan para Trocha, que es su primer torneo, obviamente, para esta segunda ronda del campeonato? Bueno, yo supongo que estamos armando un planteo un poco más armado, situaciones de juego estamos intentando armar, digamos, para tener una vuelta del campeonato un poco más provechosa, intentando armar un poco más de juego, tener un poco más de volumen de juego dentro de la cancha y, bueno, vamos a tener las nuevas adquisiciones de las chicas y también para que sumen al equipo. Y nada, pero animo, bueno, estamos armando otro contenido de juegos y vamos a ver, vamos a arrancar con todo, así que estamos todas, demasiado, que se cierra una primera etapa y comienza otra y vamos a meterle con todo. Para ustedes, este torneo que están jugando, son sus primeras veces, me parece que jugando el campeonato de AFA, bueno, el hecho de la competencia oficial en esta categoría nueva, bueno, ¿qué es lo que sientes justamente de competir en AFA? Yo lo que siento es que cumplí mi sueño, desde que camino, que me gusta jugar a la pelota y siempre veía los partidos de fútbol en la tele y, nada, soñaba con estar adentro de una cancha y lo estoy cumpliendo. Y, bueno, respecto a mis compañeras, la verdad que también estamos formando un lindo grupo donde salen a la luz bastantes problemas a veces, pero que intentamos siempre solucionar charlando. Bueno, vos sos la goleadora. Sí. Son muy jóvenes, sin embargo, la goleadora, y además, no tenés problema, salís jugando aún en defensa. Sí. Así que, yo juego de muy chica y, bueno, justo sucedió esto, allá en Mercedes lo que es Trocha y nos unimos. La verdad que somos un equipo que recién arranca nuevo y, nada, es nuestro primer torneo en AFA y recién nos estamos conociendo. O sea, ya estamos, vamos en camino de lo que es un objetivo mejor a lo que es este. Así que, nada, vamos, vamos en camino a eso. Bueno, muchas gracias a las dos por esta entrevista y ojalá nos podamos ver mucho más seguido. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias y, bueno, saludos. Gracias. Así pasaba Pilar Christensen, la portera, y Jorgelina Landini, dos de las figuras que tiene Trocha de Mercedes. Por diario La Futbolista.